Es parte de nuestro desarrollo integral y tiene que estar regulado, entonces yo creo totalmente que mi profesión de derecho la puedo fusionar perfecto con los temas de sexualidad que además me apasionan, me encantan, me gustan mucho. Qué maravilla, pues sí, sin duda se puede combinar perfectamente y ayudar, claro, de esta manera. Monserrat, ya hablando de textualidades sexuales, pues ya son bastantes seguidores los que tienes ya en la página y además ofreces algún servicio dentro de la página como venta de juguetes sexuales o cómo se catalogan, cómo los llamas. Bueno, la página tiene un fin de, yo le puse como, este es una comunidad de información, es un espacio de retroalimentación donde yo estoy lanzando información de muchos temas, muchos temas que yo considero muy importantes, muchos temas que a mí me gustan, sugerencias, peticiones de los seguidores, este, y me preguntaban muchísimo, les hacía así pequeñas consultas y siempre les he manejado, no les estoy dando una prescripción médica, yo nada más estoy dando una opinión, un comentario, una sugerencia y siempre les, les, este, les digo, les comento, en temas así de salud, ve mejor con el ginecólogo, con el endocrinólogo, con el urólogo, ve, busca bien un terapeuta o un psicólogo, o alguien que te pueda orientar, porque cada caso es particular, es diferente, y a través también de mensajes no se puede, este, hacer un perfil específico de la persona, entonces que mejor que vayan, pero ya les estoy dando una idea a dónde pueden acudir, entonces también me preguntaban cuando hablo así de temas de juegos sexuales, o de cualquier tipo de práctica sexual, me preguntaban mucho, Monse, un gel para sexo anal, o algo para intensificar mis orgasmos, entonces yo sí sabía qué productos podían usar, pero no tenía la marca, ni el proveedor, ni a dónde lo podían comprar, porque casi me preguntaban que de cuántos mililitros y cuánto costaba, entonces ya se vio, este, que empecé a tener contacto con personas que se dedican a esto, y dije, bueno, este, y por qué no, si, este, comercializar, sí, hacer, ahora sí que dar el servicio entero, el servicio, no sean malpensados, no, no se emocionen, Me refiero a que estoy informando y les estoy poniendo, dando la sugerencia, por ejemplo, hay unos, este, productos muy lindos, luego hay chicas que me preguntan, Monse, este, yo me siento un poco mal con la cuestión de mis senos, me gustaría tenerlos de otra forma, para, para, luego no es fácil recurrir a una cirugía, este, y quieren ir a una fiesta, o una segunda luna de miel de tres días, hay algunos geles que dan soporte, dan firmeza, por un tiempo así aproximado de tres a cuatro días, entonces ahí está una opción, este, muchos chicos que quieren que su relación sexual dure más, pues ahí hay muchas opciones que yo les estoy dando, y este, pues ha sido un éxito, tengo, el miércoles cumplí una semana que lancé los productos, y ha sido un verdadero éxito, les agradezco mucho, muchas gracias a todos los que han comprado, muchas gracias a todos los que están preguntando, seguiré subiendo más cositas que puedan interesarles, servirles, serles útiles, y hoy precisamente estoy cumpliendo un mes con la página, les doy muchísimo las gracias, este, la verdad le tengo mucho cariño a la página, le tengo mucho cariño a los seguidores, a toda la gente que es de aquí del DF, del Estado de México, de Puebla, de Querétaro, desde Cancún, tenemos muchos de Veracruz, este, alguno que otro de Tabasco, alguno que otro de Chiapas, pero del norte también hay mucha gente, de Chihuahua, de Coahuila, mi tierra, les mando un beso a todos, pero mis amigos de Coahuila, que he conocido gente a través de la red de Coahuila, que cuando yo vivía en Torreo no conocí, y ahora, bueno, ya hemos hecho amistades, de Baja California, hay mucha gente, de Monterrey, entonces, este, pues sí, también hay gente de otros países, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de El Salvador, de Chile, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, este, también hay de España, Antonio de Italia, Sam Bryant de Indonesia. No, bueno, bueno, tienes una súper comunidad enorme, pero ahorita que mencionabas esto de los, de los juguetes sexuales, ya las sex shops, al menos en el DF, ya son reconocibles, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ofreces tú distinto a cualquier ciudadano que entremos a una sex shop? ¿Cuál es tu plus? ¿O por qué decidiste ofrecer este servicio comercial dentro de tu información? Aquí en el DF hay muchas, este, sex shops físicas, en algo, en algunos estados de la república hay una o dos, este, dependiendo en la ciudad que estén, y las ventas por internet, luego les permiten que pueden hacer una transferencia electrónica, no tienen que ir al banco, o no tienen que ir, a mucha gente todavía le cuesta trabajo entrar a la sex shop y estar preguntando, ¿y esto para qué es? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo me sirve? Me gusta esto, a muy, tanto hombres como mujeres les da muchísima pena entrar y preguntar. ¿Por qué les da pena? ¿O por qué nos da? Porque hemos crecido en esta sociedad con muchos tabúes, con la cuestión de los pecados, de la inmoralidad, de la falta de ética, pero todo eso creo que ha sido manifestado de forma incorrecta, y pues así hemos crecido, entonces en cada uno está como que ir rompiendo esos paradigmas, ir saliendo de esos parámetros, de esos estereotipos, claro, el que quiera, ¿no? No es por fuerza, y sí, es gente de todas las edades, tanto una persona joven como una persona un poco más grande, les da pena entrar y estarle preguntando al consultor o al asesor de venta para qué les sirve el producto, y entonces, bueno, aquí vía internet yo los atiendo por inbox, y también les puedo proporcionar mi teléfono por si quieren estar más en sintonía la comunicación, pero ya me dicen, yo quiero algo para estimular el punto G, entonces yo les doy opciones, y está más como la confianza de preguntarme así exactamente, y sí, la cuestión de a través de la pantalla como que les genera más seguridad, más confianza, se sienten más en confianza, y la cuestión de discreción, y también tienen la opción de que a algunos les ha llegado a su domicilio, a otros a la oficina, a otros, este, por el servicio ocurre en las paqueterías, o sea, hay muchas opciones que nos da las ventas electrónicas, y pues la gente está reaccionando bien, afortunadamente van saliendo las cosas bien, y pues esa es una característica. Sí, lo que veo aquí es que, bueno, les das una asesoría del producto, ¿no? Entonces, además no es cualquier producto, no es como ir al súper y decir si le eche light o deslactosada. Sí, además del proveedor en el que estoy trabajando, tiene productos de primera calidad, y todos han sido probados hipoalergénicamente, pues sí, para que no tengan ningún problema en su salud, en la piel, de irritación, y sí les pregunto, este, si tienes la piel sensible, te recomiendo mejor este artículo, ¿no? Pero, pues sí, una, este, no sé si me permitas darle saludos a mis fans en este primer mes. Claro, claro. Bueno, traje nombres de algunos que son, a todos les tengo cariño, los veo, pero gente que tiene mucha actividad es, este, Chino Arreola, Eduardo Segura, Eli Mosha, Marcela Torres, Yossi Yossita, Narda Méndez, Kalim Mann, Angie Moreno, Rubén Mario Gatti, que es de Argentina, Ed Flores, Nayeli Estrada, Salvador Garduño, ay, a mi querido Nacho de Vitácora de Eros, que es otro blog en España, que, bueno, ese hombre escribió unas cosas maravillosas y también es seguidor de la página, Lisette Franco, Lupita Arreola, que siempre nos pone corazones y frases de amor, a Nayanet Mares, a mis amigas de la prepa, a mis amigos de la universidad, a, híjole, Isette Grayo, Adriana Aldana, Bad Boons, Pato Strom, Marcelita Sad, Miriam González, Gloria Yepes, Alfredo Pichardo, Aris Betina Quinto, Beatriz Camacho, Asier Magallanes, Erika García, a Cered Vázquez, Rodolfo, Julio Aguilar, Ani Emeria, y a toda la gente que me ha seguido, este, de sexualidad sin tabú, ahora que están acá conmigo en textualidades sexuales, muchas gracias, los quiero. Pues ahí está, todos los saludos de Monse para sus seguidores, Monse, hay muchos temas para seguir abordando, ¿qué te parece si vamos a un corte? Claro que sí. No se vayan, seguimos aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo respondes tú a este tipo de personas? ¿Cómo? 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 Si quieres pasar un buen rato? ¿Cómo? 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 No? No? ¿Cómo? 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 No? No? ¿Cómo? No? ¿Cómo? 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 &l AOMU Come up! 2 AOMU cobaya y porque no se carما más. y yo todavía no lo estoy, pero... Te falta nada más el papalito, porque la sensibilidad y el conocimiento lo tienes, y quizá mejor que muchos terapeutas, entonces, pues es una decisión personal, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo siempre he sido muy honesta, porque si me han preguntado, ¿eres sexóloga, eres psicóloga? Y les digo, estoy estudiando TAC, ya sé qué maestría voy a estudiar. ¿Cuál? ¿Se puede decir? Sí, este, sexología en educación, psicología sexual, este, me amo el derecho internacional, y también estoy viendo por ahí ciertas cosas, pero definitivamente la sexualidad lo voy a llevar a la... A la máxima potencia. Sí, a la maestría, porque no hay una licenciatura ahí, este, diplomados, certificaciones de otro tipo, este, bueno, a lo mejor ya hay, pero lo que yo he investigado hasta ahorita está en maestría. Si hay licenciatura, pues qué rico. O sea, hay maestría en sexualidad, pero no hay licenciatura en sexualidad. No, hasta ahorita lo que yo he encontrado en lo que he investigado, no la he encontrado así como una licenciatura, son diplomados, certificaciones, y está como maestría. Entonces, este, pues tengo que acabar mi carrera de derecho, pero podría tomar algunos cursos de certificación, algunos diplomados. Este, pero bueno, es paso a paso, ahorita estoy muy contenta con lo que hago, me siento muy bien, yo también aprendo mucho, luego hay personas que me sugieren algún tema, que como que me imagino, y, pero no lo sé bien, entonces lo investigo, y veo varias fuentes, nunca me caso con una sola fuente, siempre investigo más, para darles, este, pues ahora sí que una mejor información, me puedo equivocar también, por qué no, este, pero lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, y me apasiona, me gusta. Monse, ¿cómo definimos el erotismo? Bueno, nos dice nuestro productor que vamos a una pausa y regresamos para que nos expliques el erotismo. Y otras preguntas. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 각ita. achte. La culpa detiene. México. Gracias. Gracias. 紅 Audio. luna. manifestación de amor, unión libre, una decisión que se debe respetar, matrimonio, unión, muy bien, gracias. Mira, otra pregunta, Roberto Monroy, felicidades a Montse Besos desde Morelos, ¿se puede uno masturbar con un aparato a la mujer? ¿Es bueno? Claro, hay muchos juguetes sexuales que nos ayudan a masturbar tanto al hombre como a la mujer, hay anillitos, hay juguetes en forma de lenguas, hay juguetes específicos para estimular el clítoris, para estimular el punto G, para, pues hay muchas cosas para erotizarnos la piel entera, ahora sí que de pieza a cabeza. Muy bien, pues ahí está la respuesta para Roberto. ¿Qué tan importante es este juego previo? Es decir, que el hombre siempre busca llegar al acto como tal y no erotizamos bien a la mujer? Sí, se habla mucho, luego en las reuniones de mujeres, las mujeres hablamos mucho de sexualidad, de sexo, y se dice mucho, y aparte también, luego los hombres creen que con la penetración y con ellos eyacular, ya tuvieron el gran sexo, no, y las caricias, el preámbulo, los previos, la mujer tarda aproximadamente de 20 a 30 minutos, no todas, pero sí muchas, para llegar a ese punto de excitación, donde ya están listas o estamos listas para la penetración, para seguir con el encuentro sexual, porque el acto sexual no es nada más la penetración, empieza desde ese galanteo, la seducción, el coqueteo, la caricia, cómo sugerimos, cómo invitamos, es lo que te decía, la sensualidad de cada persona la vamos manifestando, hay mujeres que mueven maravillosamente el cabello, y tú dices, ay, qué linda se ve, ¿no? Hasta como mujer lo aprecias, y hombres, que cómo se acomodan la corbata, y las mujeres pueden estar así de, ah, jajaja. ¿Qué es lo más, de las cosas más curiosas que te han preguntado, ya sea en inbox o abierto en la página, que te haya llamado mucho la atención? Porque seguramente en este tema, todo el tiempo estás aprendiendo. Sí, lo más curioso que me han, que me han preguntado, que me han comentado, más bien como confesión, porque ya lo hicieron, no es tanto como pregunta, Este, bueno, hay una chica que le gusta meter al baño, es su fetiche, este, un muñeco, como los de la muñequita esta, la Barbie, el muñequito, creo que se llama el Ken, Este, lo pone en la regadera, para que la vea mientras ella se está bañando, le, es su fetiche, ella se siente cómoda bañándose mientras su muñeco, ella recrea, es, está bien, recrea que el muñeco le está viendo como si le estuviera viendo, Y bueno, unos días se puede imaginar que es quien quiera que sea, me han comentado cosas muy delicadas, muy fuertes, y es bonito después cuando regresan y me dicen, Este, ay, Monse, gracias por leerme, fíjate que hice tal o cual y ya me siento mejor, este, pero me han contado cosas maravillosas que me encantan y que digo, wow, Y muchos me piden que las comente, pero anónimamente, no así como, no me gusta la sección de confesiones, porque luego se presta para que juzguen y critiquen, Y yo digo, si una persona está confiando su intimidad, pues una cosa es hacer un comentario, dar una opinión, a otra cosa, este, juzgar y satanizar, ¿no? Casi, este, los quieren ahí que les corten la cabeza, y bueno, ¿por qué? ¿Quiénes somos para juzgar al otro, no? Sí, al final, la página la visita a quien guste, ¿no? Es abierto y quien no quiera puede salirse. Sí, también me han dicho que me voy a quemar en todos los infiernos, que soy una pecadora, sí, también me lo han dicho, la verdad. Monse, a raíz de esto, precisamente, ¿qué, digo, en nuestro entorno mexicano, que es en nuestro medio en el que estamos, ¿qué nos falta, qué nos falta tanto a las instituciones educativas o a los padres hablar de sexualidad en nuestro México? Son varias cosas. El respeto, indudablemente, aceptar que hay múltiples maneras de vivenciar la sexualidad, que debemos aceptar, que respetar principalmente que a algunas personas les gustan ciertas prácticas sexuales, tienen sus preferencias y orientaciones sexuales, respetar y aceptar que tenemos que informarnos, que no sabemos todo, que no tiene nada negativo, al contrario, es positivo, si no sabes de algo y algo te inquieta, preguntar, informarse. Entonces, sí creo que entre el respeto, la información y aceptar, que hay gente que dice, es que el sexo oral es malo, bueno, para ti es malo, no lo practiques, pero tampoco quieras convencer a los demás de que no lo practiquen, igual al que le guste el sexo oral, pues que le guste a él, tampoco tiene por qué estar convenciendo a los demás de que lo practiquen. Este, sí es eso, el respeto creo que es básico, es primordial. Pues sí, sin duda, bueno, la sexualidad abarca muchos temas, ¿no? Muchos temas de salud, de desarrollo emocional, de desarrollo personal, todas las cuestiones químicas, fisiológicas, neuronales, es un tema amplio. Es más, es más infiel el hombre o la mujer, o es igual. Pues no sé, la verdad, mira, se hablaba mucho antes de que los hombres eran infieles, y había justificaciones que a mí me parecen lamentables, que porque soy hombre, porque los hombres lo hacemos, porque está bien en los hombres, o porque ya rayaban además en lo patán de decir, es que mi mujer es una fodonga o no me atiende, y pues yo tengo que ir a buscar lo que no tengo en casa. Ese estereotipo se manejó mucho tiempo, y luego se decía que las mujeres que eran infieles era porque sus maridos no les daban ese amor, esa comunicación, ese entendimiento, pero ahorita también ya hay muchas mujeres que están decidiendo, pues sí, ser infieles, pero no tanto por la cuestión de que necesito atención, el apapacho, el cariño, porque no les está gustando los actos sexuales que están teniendo con su marido, y les está llamando la atención otro hombre. Son reacciones químicas, ese coqueteo, ese galenteo, esa cuestión de esa magia de cuando estamos en la etapa del ligue, y luego pues se van creando fantasías, se va creando ese apetito sexual, ese deseo sexual, y es muchas mujeres también meramente por cuestiones de sexo están siendo infieles, ya no es nada más que porque mi marido me tenía abandonada, o por despecho porque él me fue infiel, ahora yo le estoy infiel, no. Ya hay muchos datos de mujeres que están diciendo, pues porque ahora tengo apetito sexual con esta persona y me gusta más cómo tengo la relación sexual con esta persona que con mi marido. Yo no lo juzgo, yo no lo critico, pero es lo que se está presentando. Es una consecuencia, ¿cuál es esta consecuencia? ¿La moralidad o la doble moral o los estereotipos que nos han marcado se están derrumbando? Yo creo que es cuestión de que la gente no se está comunicando adecuadamente entre parejas, que no se están respetando, que no se están comprometiendo al 100%, luego hay muchas parejas que viven juntas o que están casados y cuidan mucho el área de las finanzas o el área de la educación de sus hijos y nuestra área de pareja, ¿dónde la dejamos? Entonces, como que sí se da esa cuestión de que, ay ya, pues la tengo segura, lo tengo seguro, ¿para qué le digo que la quiero? ¿Para qué le digo que lo amo? ¿Para qué le digo, ay mi amor, te ves bien guapo hoy? ¿Para qué le digo, mi cielo, te quedó deliciosa la comida? O sea, entonces son detalles que día a día tenemos que ir dando. Una persona, es esta falta de atención y a lo que me refería con la parte sexual, pues bueno, si el hombre, hablando de por qué la infidelidad de las mujeres, si el hombre no se baña, no se pone así lindo, presentable para él, el acto sexual es un ritual, es un momento lindo que le debemos dedicar tiempo a nuestra persona y al ambiente, las velitas, las flores, los pétalos, el incienso, los aromas, no nada más la mujer, también el hombre. La chica a veces se desvive poniéndose una ropita linda, oliendo bien, teniendo el cabello impecable, el aliento fresco, estar de una manera higiénica muy presentable y el hombre, pues ya, quiere llegar así del trabajo, como sea, y la lavadita de dientes, la bañadita, la loción, este, y luego ya llegan al acto sexual y es así casi, este, abren las piernas y penetro, ya colo y se acabó. No, ¿dónde está la caricia, el beso, el faje, todo el juego previo? Ah, yo sé que a mi mujer le encanta que le besen los pies. No, pues se los besaba cuando éramos novios o cuando estábamos recién casados. Cinco años después, ni me acuerdo que tiene pies. Entonces, es la falta de compromiso, de no cuidar los detalles día a día. Pues, bueno, son muchos detalles. Entonces, nos preguntan también, la sex shop, ¿dónde la pueden localizar, la tienda de Monse? En textualidades sexuales hay un álbum que se llama Productos Eróticos y me pueden contactar vía inbox y ahí les doy informes de todo lo que requieran o lo que les sea de su interés. Perfecto, pues, Monse, ha sido un gusto, un honor de nuevo que visites los estudios de Planeta 2013. Agradecemos tu presencia. Esta es tu casa, puedes volver cuando gustes. Y hay muchos temas más en el aire que se quedan, sin duda, por como decíamos. Pero, bueno, ya está tu información para que te puedan contactar. ¿Tiene algún costo o es gratuito? Es gratuito, es de todos. Todos lo vamos haciendo, todos lo vamos formando. Una vez más, muchas gracias a todos los sexy fans que me siguen de la otra página. A los que se integran, sean bienvenidos. Y ahí vamos haciendo una linda página. Es bonito ver a señoras muy grandes que me han dicho, le recomendé la página a mis hijos. Entonces digo, qué bonito. Ahí va, ahí va. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Estoy muy contenta de estar aquí. Eres un lindo y muchas gracias nuevamente. Gracias. Esta entrevista la puedes ver en YouTube, ya que queda grabada y la puedes compartir con tus sexy fans. Un último mensaje con el que quieras cerrar esta emisión. Monse. Cuando me preguntan qué es para mí el amor. El amor es energía, es la esencia del ser con la que todos hemos nacido, con la que todos fuimos dotados. Y está en nosotros manifestar y desarrollar, regalar, compartir esa esencia. El amor es, somos, el amor es, somos seres de amor, todo es amor. Si así lo decidimos, si así lo vemos, si así lo vivimos. Gracias. Hermoso mensaje. Gracias, amigos, amigas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.